Notaria ya la presencia de las playas de arena que se forman por los bajos niveles en el río Magdalena. Esta afectación ya registra riesgos para los conductores de las embarcaciones menores que operan en Barranca Bermeja. Ha habido, lo primero es mayor consumo de combustible, hay que dar más vueltas por el río para llegar al destino. Los botes han sufrido por los bancos de arena, son más pronunciados en estos momentos y ahí es donde hay tropiezos con las transmisiones, se dañan las transmisiones. Palos que son hundidos de viejos tiempos, ahorita afloran por el bajo nivel del río. Las aguas de esta arteria fluvial ya se encuentran 90 centímetros, con tendencia a disminuir y ocasionar más impedimentos para la navegabilidad por causa del fenómeno del niño. Complicado bastante porque la navegación se ha restringido mucho, se ha restringido mucho y los botes aquí nomás para entrar a tanquear ya no entran. A la bomba fluvial que hay en el río toca contratar una canoa para que le saque a uno las pimpinas de gasolina para poder tanquear afuera, para poder viajar. Asimismo, los pilotos que atraviesan las aguas del Magdalena comentan que este suceso frente a los canales afecta profundamente la conexión departamental. Las entradas a diferentes zonas veredales en el municipio, como Puerto Wilches de Santander y Cantagallo en Bolívar, se encuentran totalmente en sequía. No más teniendo en cuenta aquí la salida de Barranca, nosotros teníamos entrada a unos puertos de Ecopetrol, que es la Isla 6, en estos momentos no hay entrada allá, toca llegar hasta Wilches y lo que es el corredor fluvial de todo lo que es Santander, lo que llamamos Vijagual, sitio nuevo, todos esos sitios, Bocarrosario, todos esos sitios no podemos entrar, Paturia, esos sitios no se puede entrar. Toca ir por el canal más navegable del río, lo que uno llama agua oficial, para llegar a puertos de destino como Gamarra, La Gloria, hasta Magangué. Es por ello que la población aledaña al río Magdalena muestra su preocupación por esta disminución y aquí no solo afecta su economía, sino que también los deja inconexos. Gracias.